¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo.com.deo. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Este es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problemas con deudas. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda, porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. Amigas y amigos, bienvenidos sean todos al concepto doble mural superficial, por arribito basado en titulares y no en la profundidad y en la veracidad de la noticia. Sin investigación, sin confirmar, sin ir a la fuente, solo con el interés particular de que ustedes disfruten de un concepto desactualizado. Ya está con ustedes, desactualizando, con el ingeniero, el experto en conocimiento popular, el licenciado en sabiduría del mundo, doctor en conocimiento del que anda a pie. Aquí está el licenciado Alciper Alta. Tú no eres una, tú eres barítono, para mí que tú eres barítono. Manolo, es como una preguntita así en el introito. Bueno, tú sabes que yo creo, yo creo que la mujer sabe amar más que el hombre. Sí. Sí, porque es que el hombre sabe a río. A la mujer le sabe a usar ahí. Esa es la que verdaderamente sabe amar. Bueno, compárense, que viene la policía con tecnología de punta, no apunte pitola, no apunte más carajo. Vienen con tecnología avanzada. Pues la policía tendrá, la policía de la República Dominicana, tendrá un dispositivo que van a disponer los agentes de la DGC, y también la policía que lidia con los civiles, donde podrán depurar al ciudadano antes de llevarlo al destacamento. Es decir, se la sacarán con el dispositivo, le pedirán, dígame su licencia, y ahí lo buscan. Tú tienes más fichas que un dominó. Se va con nosotros. Tú estás vivo para que ande gente. Si tienes más fichas que un dominó, se va con nosotros. Ahora sí, si no hay fichas, lo soltamos. Exactamente. Mira, eso está bueno, pero ahí va a haber muchos, muchos problemas, Manolo. Sí, ay sí, mi hijo, sí. Mira, siendo aparato que trabaje con pilas, las pilas se gastan. Y mire, las patrullas le dan 500 pesos para pilas, y se desayunan. Se desayunan en la esquina. Y las pilas, las pilas gastan. Oye, eso va a tener mucho contratiempo, Manolo. Entonces, yo creo que los aparatos electrónicos son de percusión. Vamos a ver. Pruébalo ahora. Entonces, también, la cámara que está en la cachucha, va a decir, me voy a sonar este tigre. Ponte a mirar para allá. Enfoca, enfoca para allá. Va a haber muchas cositas, muchas cosas, Manolo. ¿Qué va a haber que darle formita? Me dijiste que te llamaba, ¿cómo? Ah. No, me llamo Rafael López. ¿Tú eres de los López de dónde? En la computadora no va a aparecer. Los López. Pero, ¿tú eres de los López que tiene dinero? ¿O eres de los López que tiene dinero? Tenemos su pesito. Tú eres un hombre bueno. Yo ni te voy a buscar. Yo ni te voy a buscar. Y dice, ¿tú eres de los López? No, es un López. No tenemos dinero. No tiene dinero. Por eso están delinquiendo en la calle. Robando. Pero tú no me has buscado. Pero ya. No tienes dinero. Tú no tienes un acuerdo conmigo. ¿O quiere que te busque en la computadora? Búsqueme. Tú me dices. Tú me dices. Te busques, ¿verdad? Y lo grande es que después se quiere dar un negocio donde los cuartos no dan. Y salta. Dice el comando. Tú estás reportado ya. Pero mentira. Eso no reporta nadie. Eso. Porque déjame decirte. Que ahí es que lo amé. Ahí es que lo amé te enredan a ti. No, no. Espérate. Ya eso está anotado en esa hoja. Eso se rompe. ¿Sabe que te rompe? Pero claro que sí. ¿Cómo debe ser? Estamos avanzando. Estamos avanzando. Hay que aceptar. A pesar de que los tigres no andan con documentos. Oye. Nadie que salga de roba se lleva la cédula, Manolo. ¿Verdad? Este barro va. No se lleva la cédula. ¡No! No. No sé que la piden. Pero ahí me decís. ¿Qué pasa? Como cuando había el aparatico que te medían la temperatura. Cuando estábamos en la pandemia, tú entras a un lugar. Sí. Él te la medía. ¿Verdad? Pa, pa, pa. Y si tú te pasaba, estaba caliente, él te decía. Bueno. Estaba en el sol. Oye. ¿Por qué? ¿Quién le iba a resolver? Él me es médico. Él no es enfermero. Explícame tú. Estaba en el sol, seguro. Por eso que tú estás caliente. Entonces, oye algo. Oye algo. Tú sabes que delincuente siempre anda con cédula ajena. Sí. Y cuando viene esa cédula, está limpia. Está limpia. Y tú eres un azaroso. Bueno. Pero vamos a aplaudir todo lo que progreso, Manolo. Como debe ser. Este. El presidente de la República va de viaje para participar de la graduación de una de sus hijas. Regresaría el domingo a la República Dominicana. Mira, yo no sé. Yo recuso al presidente para coger un airecito. Porque él estaba en Costa Rica. Manolo, mira. Y porque la gente le decía el cuñón. Ella cogió un aire de esa gente. No es fácil. Mira, yo te voy a decir algo. A Vina de momento le va a decir. A Vina, cobre. Cobre. Oye, el problema es que usted no está cobrando. Cobre. Porque está gratis. Tú sabes que está gratis. Sí, sí. Él es un presidente dado. Y ya lleva, ya lleva siete millones de pesos de sueldo donado. Abajo, abajo donado. Entonces, mira, de momento. Porque mi cielo. Tú hasta acabaste de desmontar de un avión. Esas vainas están cayendo acá. ¿Qué es lo que tú estás cayendo? Esa muchacha se venga y gradua aquí. Tú eres presidente. Mira, trae a todo el mundo para acá. Y habla de esa vaina. Que Dios lo bendiga y nos lo protea. Y nos lo traiga con soluciones. Sí, 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 sí. Porque es bueno. Él es bueno. Ya, porque aquí está la solución. Él es bueno. Él es bueno. Los que dicen que son malos son los peleaditas. Pero él es bueno. Bueno. Psicólogo dice. Un psicólogo controversial dominicano ha dicho. Que la energía sexual es la fuerza que mueve al mundo. Ah, pero. Por eso es que yo no estoy empujándola. Por eso usted no está colaborando con el mundo. El mundo está colaborando con el mundo. Y usted no es poesia. No tengo para empujar. Ok. Le voy a llevar un fraco de Amigos Forever. Yo le voy a llevar un fraco de Amigos Forever. Mire, Amigos Forever. Ay, lo respetan. Le hablan con la boca. Fría. Yo no hallo que beber ya. No, pero con Amigos Forever le funciona. Porque incluso Amigos Forever es mi patrocinador. O sea que funciona. Ah, Manolo. Yo bebía tapado seco. Ya, ya, ya. Con Amigos Forever. Usted me va a dar testimonio. No, no. Ah, me llega. Ah, me llega un camioncito. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo? Ellos eran increíbles. Pero cierto, no se esperaba, pero nos sorprendió el destituido director de Imposdón, que fue sometido a la justicia. Pues ahora el Ministerio Público archivó su expediente. Mira, yo trabajé en el correo muchos años, Manolo. Sí. Pero muchos años. Yo recuerdo una vez que fue un tipo. Fuimos dos a buscar dos amigos de Villa Agrícola. A buscar trabajo y a mí me dejaron. Porque él se llamaba Leo Cartagena. Está bien, Leo Cartagena. Entonces a mí me dejaron y a él se lo llevaron. Yo viví mucha experiencia bonita ahí, Manolo. Un día llegó una carta de que señora Fortaleza Osama, para mi hijo que guardia allá. Entonces, allá había un cartero que se llamaba Popeye, que era el único que conocía la capital entera. A cada gente de la capital. Ah, no, eso es de Muma. La que vive allá, mira, es una casita. Déjase ahora con el señor que rifa ahí, con la pollera. Pues una, pues una vaina bien. Entonces, esto se ha complicado. Personalizada, conocía la dirección. Pero una cosa. El Álvaro Navarito Castro le dice, no, mentira, ahí no vive el Pillo. El Pillo se mudó hace siete años. Ahí vive Yellea, Yellea, que la hija vive en Sabará, con el marido de él, que vive en San Juan. Sí, sí. ¿Cómo que? Chupo, Popeye duró 62 años trabajando ahí en Correo. Pero, ¿qué te digo? Me imagino que le presentaron un menú a la carta. Comió. Sí, sí, sí. Al Chivón. Sí, sí. Se dio para allá. Y continuó el sorteo, porque dime tú, yo siempre he dicho, los bomberos no se pisan la manguera. Y se fue como una misiva por ahí. Eso, pero venga, ahí se va, queda a buscar que. Espera, que aparezca un necio y diga, aguanta. Porque a todo el mundo le ponen la contraria. Mere, que me dejó salir a mí, no me fue más. ¿Por qué? Pero el expediente, el expediente está archivado. Sí, sí, sí. Yo me quedo tranquilo por allá, hay problemas resueltos. Bien. Mere, este, atraparon a un transexual que había atracado, había carteriado a un turista. El turista se ve en el video, un abrazo, una cosa. Para que el transexual supone Marialo. Y resulta interesante que el transsexual es conocido en esa zona como Mamadeo. Pero no es Mamadeo, no. Ese es el apodo. Sí, pero no es Mamadeo, no. No es el oficio. No. Mira, pero, y qué, pero un atraco o una falta de pago. No, 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 no fue un reembolso. Porque no llegaron a transar. Mira, yo creo. No cuadraron y entonces no se ejecutó la venta. Ahí hubo problema de reembolso. Sí, sí, sí. Ahí estuvo involucrada la prima, ahí estuvo involucrada la bolsa de valores. Ahí hay muchos temas económicos involucrados, ¿me entiendes? Pero yo lo que creo que fue una falta de pago, un pago no a tiempo. Yo creo que no, eso no fue atraco. Pero ¿y cuándo tú has visto? ¿Cuándo tú has visto uno de ellos metido en atraco? Hermano, eso es la comunidad china, no se mete en nada. No, es muy cierto. Oye, ni la comunidad china, ni uno de la, de la, de tercer género. Tú no lo has visto nunca en atraco. Por cierto, también un científico ha caído en polémica ya que él ha publicado y él dice que tiene pruebas de que él logra hacer trasplante de útero a transexuales y hacerlo salir embarazado. Pero yo creo que le mete aquí completo porque eso, eso, eso es software. Él le desmonta la transmisión. Yo creo que desmonta la transmisión y la meten a la mano. No, eso no es reparado, no es la transmisión. Tiene que desmontar la transmisión estera. Con tu computadora va a poder, tiene que cambiar el chasis incluso. Ah, no, es que esta ciencia está tan avanzada que no dudes tú de que le ponga medio motor de aquí para arriba, medio motor de la de abajo, de la otra. Sí, porque es que eso no, 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 no se logra como se llena. Había un señor por casa que él era plomero y para arrancar a trabajar, él pedía, me reconozco, una botella. Y le decía, pero ¿y por qué? Y dice, ¿y tú crees que es fácil hacer trabajo sin beber? Se ha fajado porque voy yo ahí. Oh, pero ven acá. No, y lo grande, Manolo, que el plomero se faja con una chatica y un tabaco. Sí, es. Ni siquiera un cigarrillo, un tabaco hecho por él. Dicen que el plomero es el verdadero sicario. Sí. El plomero es el sicario. Manolo, cuando salen de ahí, oye, salen aguiluchos hasta en los bigotes. Dios, compadre mío, pues continuando con esto, pues la Cancillería de la República ha aclarado que en los rescates, en las veces que han secuestrado a dominicanos en Haití, nunca, 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 nunca la Cancillería, la República Dominicana nunca ha pagado un centavo por rescate. Yo le quiero dar un consejo al Canciller. Adelante, adelante. Que se dé una vuelta por la 4 de agosto ahí en Lomina, detrás del cementerio Lomina, donde los tigres que hacen papeletos, que se haga aunque sea, 500 millones falsos. Pero tienes que hacerlo de los verdes, como 500 millones falsos de los verdes. Y cada vez que le echen mano a uno, ¿cuánto está pidiendo tanto? Y mandarle un saco, pero ellos no lo van a contar. Pero tiene que tener cuidado, porque unos tipos tuvieron problemas con unos dólares que falsificaron aquí, porque pusieron un Washington con H. Entonces le dijeron, mira, está bonita la papela. Pero, y el mismo que lo llegó, estaba 12. Y yo creo que Washington no lleva H. O sea, que hay, si tú vas a quitar a la H, la vaina pasa. No, y lo grande, Manolo, que oye, hacen así y le dicen, bollo, ven acá, chequen esa papeleta. Y bollo hace así. Pero está como rara. Pero, ¿qué tiene? No sé. Pero no. Él no sabe que lo que tiene es malo. Él sabe que está rara. ¿Qué está rara? No sé, está rara. ¿Qué es lo que tú le ves? Él mismo le preguntó, pero a ti te llamaron. ¿Qué es lo que tú le ves? ¿Qué tú le dices? Un progoyo para que tú digas así. Bueno, ¿no? Pasa, pues está bonita. Pasa como una vez un concurso. Que se llamaba el pupitre caliente, 9x9, Roberto. Sí, yo recuerdo. Entonces te presentaba una trivia. Estábamos un grupo en el camerino viéndolo. Mientras nos tocaba el turno, con la bailarina y sentado viendo lo que nos tocaba el turno para hacer la comedia. Y estábamos en el camerino. Y Roberto le pregunta la trivia a estudiante. ¿Abrán Lincoln? ¿Qué fue? ¿Un político? ¿Un escritor? ¿Un escritor? ¿O un pelotero de Grandes Ligas? Repítame la pregunta, por favor. ¡Siempre! ¡Oye! ¡No hay una! Estás buscando un break. Es lo que te llega. Es lo que se oye algo. Alguien que ose algo. Repito la pregunta. Abraham Lincoln, que fue un pelotero, un escritor. ¿O un político? Aunque ya. Para mí, que es pelotero. Bueno, todos dijimos el camerino. No, porque yo vi que es esto. Pero ¿y qué es esto? Lo que dice una. Dice una bailarina. Pero cállense, para uno ver por fin. ¿Qué es lo que era el tipo? ¿El tipo? Que yo quiero saber. ¿Qué es lo que era el tipo? ¡Dios! ¡Ofe, come! Como debe ser. Por cierto, saludos para la muchacha. Y ahora tiene a teñipeta, muchacha. Pues sí. Miren. Anda muy bien. Hasta bien montada. ¿Por qué los tigueres no te piden? No te piden, sabiduría. No se fijan en eso. No te pidan grado escolar. No, no, para nada, para nada. Adiós. Jocho Vicente, el ministro de Hacienda, Según una información. No quiere decir que sea cierto. Una información da cuenta. Él contrató una empresa pagándole 15 millones de pesos para que trabaje su buena imagen. Mira, Jochi, mi amor, oye lo que te voy a decir. Lo primero que usted tiene que hacer es estudiar a su jefe inmediato. El viejo Avina anda en vuelo tercera clase. Oye, ni siquiera segunda. El viejo Avina averigua dónde está el pasaje más barato y se monta en el de atrás. Aunque sea. Hermano, oiga bien. Si usted no baila el merengue que se está tocando en la fiesta, usted casi seguro que se va a ir de ahí. Está ahí. Hermano, imagen de qué. Pedazo de palo. Ahorita le dice la mujer, la mujer de Avina, le dice, mira, amores, ¿tú leíste esto? ¿Tú leíste esto? Sí, sí, sí. ¿Qué cosa? Oh, Jochi. Pero Jochi Santos. No. Jochi Vicente. El que tú tienes en Hacienda. El que tú tienes en Hacienda. El que tú tienes en Hacienda. Cuando es negativo, la mujer te lo suelta a ti. El que tú tienes en Hacienda. Oye. El que tenemos. El que tú tienes en Hacienda. El que tú tienes en Hacienda. Porque ella se negligó ya. Ella la tiene ya. Con eso tiene media cancelación. Porque ella ya se negligó de él. El que tú tienes. Mira, según estudio, en la República Dominicana hay un vehículo por cada seis personas. Es un escándalo. Un vehículo por cada seis personas. Estamos sobre, sobre, sobre poblado de vehículos. Pero yo quiero que se empate. No entiendo y tanta gente a pie. Yo quiero que se empate, Manolo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por cada seis vehículos, seis carros. A ver. A ver. A ver si estos sindicatos nos dejan quietos. Ok. Porque, oye, este Manolo. Oye, tú sabes que el chofer de carro público, el carro público. Yo monté mucho carro público. Yo de carro público me la sé toda. Yo no hay. Oye, yo creo que. Yo creo que no hubo un pantalón que no me lo rompiera en L. Porque tú sabes que el sprint, el sprint de carro público rompe pantalón en L. Y cuando se te engancha, es una L que te tira. Nada que suene se rompe bien. Y nada que suene se rompe bien. De frente. Rá. Y dice, ¿será el pantalón? Te me pareciste a mamá. Ajá. Que si mamá decía, la única bichuela que coge swing y sazón y se arregla es la bichuela roja. La bichuela gira. Ahora, si te preguntaron, a esta me le falta algo que no sé lo que es, no la arregla nadie. La bichuela gira. Cuando tú no le encuentras la definición. Tiene algo que le falta algo. El que no sé. No sé lo que es. Todavía le falta. Entonces, la bichuela gira cuando le falta, hay que botarla. Porque yo no sé qué magia es que tiene. Esa bendita bichuela que no hay forma de arreglarla. El alcalde de Nueva York dice que la casa municipal está embrujada. A él le ha quedado grande la alcaldía. A él le ha caído una brujería en la alcaldía. Oye, hacía mucho en Nueva York, no había tanta basura. Manolo. Tú sabes que en Nueva York lo están dañando a los latinos. Ajá. Pero espérate, mi amor. Lo que sucede es que el americano no cree en brujería. El americano no cree en brujería. Ese es latino. Yo estoy seguro que es latino. Porque el único que arregla todo con un té, con una jumera, con una baixa, ese es latino. Es el único que cree en brujería. Pero no sé, parece ser que está asesorado por un cantante que tenemos un alcaldía aquí. Porque, Manolo, tú llegaste a escuchar aquí un economista. Manolo, tú llegaste a ver aquí un economista que era, no se sabe si él tenía un gimnasio o realmente era economista. Porque todo el que quería perder peso, lo buscaba él. Oye, nada más él se hacía rico con lo que le pagaban. Todo el que quería perder peso, lo más tenía que buscarlo a él. ¿Tú lo conoces, amigo tuyo? Sí. No, no, no. Y amigo mío también. Oye, si lo buscaste de asesor, nada más ganaba él. En todo el gobierno, mío. Súper duro. ¿Tiene apartamento en Nueva York? Ay, qué asco. Por una comisión se ganó el dos millones. O con una comisión. Se ganó dos millones de dólares. En una comisión. En una comisión. Diablo. Vamos a lo mandar para allá, al alcalde. Ok. A que le arranque tres millones. Oiga esto. Ale Rodríguez, la empresa en la que Ale Rodríguez es socio, compró uno de los hoteles de Donald Trump. Oye. Ale ha dado, te digo una cosa, Ale ha dado más honrón después que se retiró. Después que se retiró, ha dado más honrón que lo que dio en el play. Porque déjame decirte una cosa. Oye, el haber estado con J-Lo, eso fue un honrón por los 411. Sí, sí. Hermano, hay mujeres que te suman a ti y te dan rating, inmensidad, grandeza. Sí, sí, sí. Porque, oye, oye, también topó a Donna Sommer. ¿A Donna Sommer fue? No, a Madonna. A Madonna, a Madonna. A Madonna, a Madonna. ¿Cuándo? Donna Sommer, lamentablemente, no está entre nosotros y estuviera viva fuera la abuela de Ale Rodríguez. Sí, 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 sí. A Madonna. A Madonna le hizo alguien. Que cuando estaba con ella, estaba loquito ya por comprar a Madonna. A Madonna. Porque es que el tipo, el tipo ha demostrado que es tremendo empresario. Hermano, ese señor, ese señor está bien de empresa y de cintura también. Bueno, 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 según dicen las de las locas. Miren, o en los barrios, en cuatro barrios del país hay un brote de chinche. Siempre. Diablo. ¿Por qué aquí no llega un brote de dólares? Un brote de chinche. Ah, no. De chincha, como en Nueva York. Hay más chincha, oye, que a usted la crearon. Nueva York está lleno de chinche, una tome. Increíble. Una ciudad que suena tan bonita y con datos de la pool. Y óyeme. De chincha y una cosa, una cucaracha chiquitica. Que mientras más tú matas, más pareces. Bueno, es que rinde más que el moro salado. Yo no había visto cosas iguales. Una buena terrible. Pero por suerte que te caen diez en un café y tú ni cuenta te das. Ahora le cae una de las de aquí y sabía diablo. Ay, Dios mío. Entonces, tú sabes que la cucaracha de aquí, Manolo, la cucaracha de aquí, cuando te cae un chocolate, ella no se deja ver hasta que tú no te bebes la mitad. El canódromo. Salió la noticia de que en el canódromo ahora es menos difícil recuperar un vehículo. Gracias al defensor del pueblo. Sí, señor. Al defensor del pueblo. Porque ahora es el canódromo, pero antes era un suplidor de repuesto. Sí, ahí iban. Oye, a ti te faltaba un espejo. Como que esa era la 20. Sí, esa era la 20. Manolo, pero a ti te incautaban un carro del año. Y ya al otro día le faltaban los espejos. Increíble, pero... Oye, ese fenómeno yo nada más lo comparo con una patrulla que cruza por aquí, que le falta una mica de atrás, pero no tiene golpe. Incompleto. Me recuerdo una vez que pasó de una historia de un juez que le gustaba en un pueblo. ¡Chupá! Y se armó un lío, y en el lío el juez dio su botellazo. En cuanto su botellazo se armó un lío. ¡Oh! Al otro día se fueron a juicio, cuando se fueron a juicio. ¿Quién era el juez del juicio? El juez del lío. Y era el único juez que tenía el pueblo. Y la gente decía, bueno, ¿qué él sabe? ¿Quién no juzga? Tiene que ser él. Yolanda. Y entonces, uno de los testigos era un pájaro. Y el pájaro... El pájaro lo... Era dueño del barrio, el pájaro vio cuando era por lío. Y él le preguntaba, ¿cómo empezó todo el pájaro? Y le decía, de verdad, le digo. En serio. ¿Usted quiere que le diga este? Este aplauso. ¡Ay, señor! ¡Va, va! ¡Hasta aquí! ¡Te satualizamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!